Shalom, hoy vamos a leer una carta muy sensible, algo impactante que ha recibido y nos puede ayudar a todos porque es algo que con esto nos podemos involucrar y cuántas personas también nos va a ayudar esto que se expone aquí. Me ha escrito Carmen, buenas noches Rabino, me encuentro en un callejón sin salida. Hace muchos años ya no he podido resolver tener una vivienda. Mis padres me echan día por medio, con mis pocos medios económicos pongo la comida diaria en la mesa para todos. Limpio, cocino, atiendo a mi madre, le doy hasta mis medicamentos porque las dos somos insulino dependientes. Pero cuando no tengo me echan, insultan y hasta golpean. No tengo más familia ni amigos, solo mi hijo y yo. Recorrí todos los ministerios estatales pidiendo una vivienda, aún no he conseguido. He seguido esos consejos, leo los salmos y no hago mal a nadie. Al contrario, siempre estoy dispuesta a ayudar. Me siento siempre la tonta a la que utilizan y después desechan. Le pido consejo, como pedir al Eterno, que es mi única esperanza. Desde ya, muchas gracias. Así me ha escrito Carmen. Es posible salir de una situación así. Es algo delicado y complicado, pero se puede salir. Voy a mencionar algo, que esto es una de las esencias claves de la riqueza. Que personas con sensibilidad, como demuestra Carmen, tienen un problema para desarrollar las empresas. ¿Por qué? Porque siempre miden el qué va a pasar. La falta de asumir riesgos. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? ¿Ha recibido lo que le hemos enviado? Hay que corroborar que el producto lo recibió el cliente y llamarlo por teléfono a ver si está todo bien, si abrió la caja, si no faltaba nada. Es algo que... Demasiadas preocupaciones. ¿Por qué? Porque eso es tener sensibilidad por el prójimo. Y eso demora las ventas. Podría haber muchísimas más ventas. Qué necesidad de llamar al cliente, preguntarle si está todo bien, si en la caja encontró todo, si pudo armar el producto, si lo pudo utilizar. Todo. Eso lleva tiempo. En ese tiempo podía haber vendido 10 productos como ese, se lo envía y no le importa nada. Si alguien quiere, se queje. Esos son los que producen más rápido empresas. Personas sensibles le cuesta más. Por eso hay que buscarse un mentor. Porque hay maneras en que uno no ve la salida. Por naturaleza, persona sensible, como me demuestra Carmen, prepara la comida para todos, se desvive por los demás. Y ella no tiene nada. Se puede hacer, salir adelante, solo es muy difícil porque por la naturaleza, persona sensible le cuesta desarrollarse. Por eso que dije, quiere solucionar todos los problemas y que la persona que le compró algo reciba todo y no le falte nada y todos los detalles y todo eso que a veces complica. Ahora, tener un mentor, que eso es bueno, considerar cada detalle de la persona a la cual lo entrega, pero hay sistemas que eso lo hagan otras personas. No uno. Uno no tiene que controlarlo todo. Para eso hay mentores. Los mentores ayudan a la persona a desarrollar su potencial y a aprovecharlo al máximo posible. Mentores hay muchísimos. Hay anuncios de cursos, de ventas, de capacitación. Esas personas están respaldadas por mentores. Mentores son personas que podríamos denominar entrenadores. Los deportistas tienen entrenadores. Hasta deportes individuales, como el tenis, tienen entrenadores. Un tenista no va a disponer un partido sin su entrenador. Es muy raro ver eso. Tienen su entrenador, su preparador físico, su masajista, asistentes. Tienen entrenador. ¿Por qué entrenador? Porque el entrenador ve de afuera lo que ocurre y le va a decir movimientos que el deportista está en el centro del campo y no se da cuenta muchas cosas porque está viéndolo desde dentro. El entrenador lo ve desde fuera. Ve cuáles son los errores que tiene que corregir, qué espacios debe cubrir, cómo deben moverse, dónde debe levantar la mano con la raqueta, si tirar al revés, si tirar un drop. Todas esas cosas que el entrenador sabe y le puede ayudar a mejorar al tenista. Y así con todos los demás deportes. Todos tienen entrenadores. Muy raro que una persona vaya a competir sin entrenador, solo. Tiene pocas posibilidades de triunfar. Eso marcan las estadísticas. Así es que una persona cuando sale a la vida comercial, de los negocios, de los emprendimientos, y principalmente una persona cuando tiene sensibilidad, que eso es un impedimento para poder expandirse, o le cuesta pisar a los demás, pasar por arriba, no hacerse responsable de todo. Persona sensible es muy responsable por lo general. Entonces eso le limita tener un entrenador, un mentor, se llama en el área esta, de las ventas. Y con eso uno puede salir adelante. ¿Por qué el mentor? ¿Qué va a hacer? Va a ver, a esta persona le cuesta las ventas, porque necesita controlarlo todo por su naturaleza. Entonces no le conviene hacer todo, le conviene derivar. Hay empresas que se ocupan de realizar las ventas, de realizar la facturación, de enviar los pedidos, de entregar, de hacerse responsable si hay devoluciones, todo. Y uno recibe una comisión. Para este tipo de personas es mejor recibir una comisión que ganar un gran margen y estar lleno de preocupaciones. Solo una comisión, pero de mucho. Esta persona tiene capacidad, personas son sensibles, son muy perceptibles y tienen capacidad para crear. Entonces va a estar pensando en crear un nuevo producto y se lo envía a las empresas estas que pagan una comisión y con esa comisión no lo va a tener una comisión de muchas ventas. Si hace bien la publicidad, hay manera de hacer publicidad, que eso también está el mentor para enseñar, para guiar cómo hacer la publicidad, dónde invertir, cómo invertir. Por eso recomiendo tomar la decisión ahora, inmediatamente, comenzar a emprender por internet para generar el primer dinero. ¿Cómo se hace? Buscar en el buscador de internet. ¿Cómo emprender por internet? Eso se busca muy fácilmente, cómo emprender por internet. Comenzar a emprender, uno se afilia a cualquier empresa de estas que dan una comisión y comienza a promocionar los productos de ellos por el teléfono móvil o por una computadora que tenga y con eso genera sus primeros ingresos. Va a poder después hacer un curso de ventas, que también todo se busca por internet. Ahora hay muchísimo disponible. Hay personas que son empresarios, que comparten con los demás sus experiencias y enseñan. Está todo abierto. Ahora no es como antes que había que buscarlo con lupa cada cosa. Ahora está todo abierto. Muchos empresarios que comparten sus experiencias para que los demás también tengan la posibilidad de crecer. Y además ganan con eso, porque también ganan con anuncios publicitarios y muchas otras cosas, pero comparten para que uno también pueda aprovechar y progresar. Recomiendo esto, comenzar a emprender por internet, buscar con el buscador, cómo emprender por internet, gratis, sin dinero, sin poner dinero. Gratis se puede empezar a emprender con productos de otras empresas, afiliándose y comenzar a promocionar. Cada venta le pagan. Cuando se genera un poco de dinero, con ese dinero hacerse un curso, un curso de ventas, entrar en contacto con personas, conseguir un mentor. Con ese mentor va a poder ya tener un entrenador personal y comenzar a desarrollarse. Y puede llegar muy lejos y puede tener una casa, pero se tiene que proponer. Si se lo propone y tiene la bendición del eterno, lo puede conseguir. El problema es que no proponérselo. Si no se lo propone, nunca lo va a conseguir. Tomar esa decisión. Lo voy a hacer. Voy a comenzar a emprender por internet hoy mismo. Cómo buscando el buscador de internet, cómo emprender por internet. A ver cómo se hace, encontrar, afiliarse a algún lugar. Hay muchísimas empresas. Y comenzar a promocionar sus productos, generar un poco de dinero. Después buscarse un curso de ventas, que hay muchísimos también disponibles. Entrar en esos cursos, hacerlo. Si no les sirve, no les sirve. Si les sirve, les sirve. Hay que probar, hay que ir, hay que meterse. Sumergirse en el agua para aprender a nadar. Si uno nunca se sumerge en el agua, nunca va a aprender a nadar. Con un orientador. Porque si se sumerge solo, también corre el riesgo de que no pueda salir. Con un entrenador. Para poder tener ese entrenador, hace falta generar recursos. Y con esos recursos, lo va a poder conseguir. Por eso, afiliarse a alguna empresa, buscar alguna empresa que vende productos. Y ya comenzar a trabajar, a generar dinero y después ir en busca de cursos de un entrenador. Que es una persona que lo va a dirigir y le va a ayudar a salir adelante. Como dije, un mentor se llama. Y eso es todo lo que se necesita. Porque teniendo un mentor, si ese mentor no le sirve, lo cambiará también. Eso también es como los deportistas. Si un entrenador no le sirve, lo cambia. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Uno tiene que triunfar. Pero para eso hay que proponérselo. Eso es todo lo que hay que hacer. Proponérselo y triunfar. Pedir la ayuda del Eterno. Sin la ayuda del Eterno no hay nada. Hasta aquí este video. Es un muy buen día. Espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.